Hola amigos y amigas de Youtube, soy Dududuk123, acá les traigo un hechizo casero, para que regrese un amor imposible, pon dos velas moradas en el centro de un cuarto, y echa dos puñados de pétalos de rosa, o sales, en medio de las dos velas, luego al mismo tiempo que echas las sales o los pétalos de rosa, di, por el amor imposible, por lo que ha pasado, que regrese sin decir más, a mi lado, y apaga las velas. Si te gusto no olvides de compartirlo y suscribirte, así ayudan mucho. Conmigo hasta otra oportunidad, gracias por su tiempo.